El sol sin brillo y sin calor Un arco iris sin color Confieso que ese es mi temor Que algún día no tenga tu amor Pero no soy perfecto Tengo muchos defectos Y en el nombre de este amor Haré lo correcto No hay nada más bonito que un te quiero Dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú Te quiero No hay nada más bonito que un te quiero Dilo tú, te quiero No hay nadie que me diga como tú Te quiero Y si me amas tú Y si te alejas tú Seguro moriría, todo lo perdería Si un día no te tengo aquí Y si me amas tú Y si te alejas tú Vení, dime qué yo hago Si no tengo a mi lado Aquella que amaré hasta el fin Por ti, por ti, por ti Por ti yo vivo, suspiro Razón de no existir Es adictivo Todo lo que tú tienes para mí Yo quiero verte Para tenerte Porque tú tienes la llave Lo sabes que abre la puerta de mi corazón Yo quiero verte Para tenerte No hay nada más bonito que un te quiero No hay nadie que me diga como tú Te quiero Y la cumbia se baila así El gordo Luis El gordo Luis El secreto es que te quiero Y me muero por decírtelo El secreto es que te quiero Y me muero yo por darte amor El secreto es que te quiero Y me muero por decírtelo El secreto es que te quiero Y me muero yo por darte amor Este secreto dentro mío Hace tiempo quiere salir No es que yo sea indeciso Es que te tengo que decir Desde hace tiempo soy tu amigo Pero ayer te amo Pero ayer te vi con él Me desespero y me animo Y te lo digo de una vez El secreto es que te quiero Y me muero por decírtelo El secreto es que te quiero Y me muero yo por darte amor Mira esos labios mami Están hechos para mí Hace rato tengo un secreto Y hoy vengo a decir Siempre yo lo siento A veces lo pienso Y me pongo tenso Del miedo yo tiemblo Cuando no estoy contigo Yo me siento como en el limbo Yo sé que tú solo me ves como amigo Yo me muero por estar contigo Y es que pienso que si te lo digo Tú tal vez me dejes solo Porque sé que tú amas a otro A veces me decido y quiero Pero luego no puedo Empezar por donde Yo no sé cómo hacer Empezar por donde Yo voy a enloquecer Yo sé que tú también lo sientes Lo sientes Lo sientes Recuerdo esos momentos En los que te consolaba Triste porque alguien Siempre te decepcionaba Siempre a tu lado Tus historias escuchaba Y sin darme cuenta De a poco me enamoraba Nunca te lo dije Pero yo tenía miedo De perderte No tenerte Y eso yo no quiero Este secreto Guardarlo ya no puedo Y ahora lo sabes Te amo y te quiero Espero que me des la oportunidad Yo sé que no te arrepentirás Tú sabes muy bien Quién soy yo Y que no te voy a fallar El secreto es que te quiero Y me muero por decírtelo El secreto es que te quiero Y me muero yo por darte amor El secreto es que te quiero Y me muero por decírtelo El secreto es que te quiero Y me muero yo por darte amor Y la cumbia se baila así El Gordo Luis El Gordo Luis Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendes Nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Ya ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos En formas de amar Soy humano y no entiendo Detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Y la cumbia se baila así El gusto Luis El gusto Luis Tal vez creas que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Música Música Mi amor Cuanto tiempo te he esperado Aquí Tanto he deseado verte Que hoy Me siento Feliz Y todos Y todos Lo que hagamos con el alma Será para ti Para mí Será para nuestra calma Y la cumbia Y la cumbia se baila así El Gordo Luis El Gordo Luis Mi amor Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí Y mi corazón no para de latir Y la cumbia se baila así El efecto El efecto De tus ojos Un dorado Y todo Lo que hagamos con el alma Será para ti Será para mí Será para nuestra calma Para mi O sea para nuestra calma 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 O sea para mi amor Y la cumbia se baila así, en Gordoluis, en Gordoluis Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapavete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La lucha no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel de tu vida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que es realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y la cumbia se baila así, en Gordoluis, en Gordoluis Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapavete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La lucha no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel de tu vida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, a quien más quiero A quien más quiero A quien más quiero Y la cumbia se baila así El Gordo Luis, el Gordo Luis El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón Donde escondió todo ese amor, no entiendo Oh no, ensordeció mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj, no puedo Oh no, después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez, ¿a dónde fue? Se te olvidó Que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó Que el cielo cae abajo si no estás Se te olvidó Que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó Que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó Que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó Que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a parar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Y la cumbia se baila así El gordo Luis El gordo Luis Aunque me traje el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me haga el fuerte hoy Te extraño Oh no, después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez, ¿a dónde fue? Se te olvidó Que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó Que el cielo cae abajo si no estás Se te olvidó Que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó Que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó Que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó Que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a parar Se te olvidó Decirme cómo te podré olvidar Y la cumbia se baila así El Gordo Luis Dicen por ahí Que él te hace feliz Y que no te vende un paraíso como yo Dicen por ahí Que has vuelto a reír Y cambió tu suerte Desde el día Que te fuiste De mi vida Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume En tu ropa Y aunque lo niegues Es así No me olvidaste Eso dicen Por ahí Y la cumbia se baila así En Gordo Luis En Gordo Luis Me han dicho también Que eso no es amor Pero te conformas Porque amarme fue peor Me han dicho también Que en tu habitación Guardas escondida aquella foto Que al partir Habías roto Sé que te fallé Me dijiste adiós Te despediste Engañando al corazón El tiempo pasó El tiempo pasó El viento cambió No soy uno más Entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí Que aún me quieres Quien te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume En tu ropa Y aunque lo niegues Es así No me olvidaste Eso dicen Por ahí Eso dicen Por ahí Y la cuña se baila Sí El Godo Luis El Godo Luis Ya sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago faltar Perdona por no llamar Pero es que necesitaba Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte De mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte Cada día Y la cuña se baila así El Godo Luis El Godo Luis Ya sé que te prometí Perderme de tu mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte De mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte Perdóname por esperarte Cada día Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte De mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte Cada día Cada día Todo empezó sin querer En la pantalla de mi celular Mandé un mensaje Me quiero casar A un número al azar Cinco minutos después Pregunto hombre o mujer Y comenzó la fantasía Más loca Que se ha podido ver Y comenzamos a hacer De un par de textos Un mar de placer Nunca pensé que podía atraparme Nunca lo imaginé Que con un par de mensajes Me iba a enamorar De un imposible De un amor distinto A los demás Amor de texto Amor de texto Una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde me animo a proponer Cosas que con palabras No me atrevo Y en este mundo tan loco Y tan nuevo A ti te encuentro Amor de texto No tengo cura Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta Mi rara forma de encontrarte Aunque poquito me enamoraste Me vuelvo loco esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Y vaya mi saludo Con todo respeto Para la provincia de Santa Fe Y te lo dice El Gordo Luis El Gordo Luis Y comenzamos a hacer De un par de textos Un mar de placer Nunca pensé que podía atraparme Nunca lo imaginé Que con un par de mensajes Me iba a enamorar De un imposible De un amor distinto A los demás Amor de texto Una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde me animo a proponer Cosas que con palabras No me atrevo Y en este mundo tan loco Y tan nuevo A ti te encuentro Amor de texto No tengo cura Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta Qué rara forma de encontrarte Aunque poquito me enamoraste Me vuelvo loco esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Que rara forma de encontrarte Aunque poquito me enamoraste Me vuelvo loco esperando que lleguen Tus mensajes Amor de texto Y nuevamente Lo que estabas esperando El Gordo Luis El Gordo Luis Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud de nula Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie Y vas entrando los ilusiones Tú no sabes Lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente Agradezca tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mi tristeza Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Pasa aunque esto te amo Y la cumbia se baila así El Gordo Luis El Gordo Luis Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Y me aterra que lo notes Haces que las rosas Se peleen Por ser tu broche Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Te amo Más que a un largo viaje Más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza Adornada de errores Más que a tu tenacidad Que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto Te amo Y la cumbia se baila así ¡Egordo Luis! ¡Egordo Luis! Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo De los sentimientos? No te enfades por eso Mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si le digo te quiero princesa No es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy un embotero Y si te digo que te quiero Esa es mi única razón Debes creerme todo esto Lo que te digo Igual que a ti también Me late el corazón ¡Ay, ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor ¡Ay, ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Y una amiguita de amor Me ama de ser bandolero Doña Formalidad No es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado Contigo es distinto El pasado tan solo es pasado No te enfades No te pongas seria Deja de darle vueltas al poco Que yo no te invento Ninguna estrategia Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo Que te quiero Esa es mi única razón Debes creerme Todo esto que te digo Igual que a ti También me late el corazón Ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones No, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos a la calle Vámonos a cualquier sitio Y acurrúcate Si notas que te pega el frío Y óyeme Quiero cantarte Bajito al oído Canciones de amor Vamos a la calle Vámonos a cualquier sitio Y acurrúcate Si notas que te pega el frío Y óyeme Quiero cantarte Bajito al oído Canciones de amor Nena Según mi punto de vista Te pasas de lista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Y la cumbia se baila así Te lo dice El Gorda Luis ¿Por qué no te besé en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé Que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerró en mi mundo Y me encerró en mi mundo No pudiste detenerme Y me alejé mil veces Que cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Porque no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Que dejé para luego Este maldito ego Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerró Y me encerró en mi mundo No pudiste detenerme Y me alejé mil veces Que cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien van a decirle ahora te amo Y luego en el silencio Te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Me dirás te quiero Detendrás tu aliento sobre tu cara Perderás tu rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? Ahora quien, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpida Y lógica Y luego te imagino toda regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Un beso va al alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Un beso va al alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando El olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quién Ahora quién Recuerdo cuando te encontré Aquella mañana en el tren Tratando de abrir tu ventana Y yo con mi formalidad Te quise ayudar sin pensar Que me robarías el alma Bacaste un rayo de luz Y cuando hicimos la cruz Juramos por toda la vida Y así vivo enfermo de amor Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura mi sol Y quieres dejarme querida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura mi sol Y quieres dejarme querida Prefiero morir Prefiero morir Antes que perderte Cortando mis venas Si ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor De cualquier herida Que no se comparan Al dolor de tu partida ener mi sol Vida Vida Mía Fusagón Ese que va Fusagón Recuerdo cuando te encontré Aquella mañana en el tren Tratando de abrir tu ventana Y yo con mi formalidad Te quise ayudar sin pensar Que me robarías el alma Bacaste un rayo de luz Y cuando hicimos la cruz Juramos por toda la vida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura, mi sol Y quieres dejarme querida Y así vivo enfermo de amor Tú tienes la cura, mi sol Y quieres dejarme querida Prefiero morir antes que perderte Cortando mis venas si ya nunca vuelvo a verte Prefiero el dolor de cualquier herida Que no se comparan al dolor de tu partida Vida, vida mía Sabes una cosa Ya no tengo ganas De tirar las noches Gastando mañanas Me acuesto temprano Me acuesto temprano Sorprendo a mi cama Y hasta me despierto Cuando llega el alba Sabes una cosa Se fueron mis ganas De andar por las noches Haciendo macanas Descubrí que hay cosas Que antes no veía Cosas que se ven Solamente de día Sabes una cosa Ya no tengo ganas De tirar las noches Gastando mañanas Ya tengo conciencia Del tiempo que pasa Prefiero quedarme De noche en mi casa Sabes una cosa Mejor te lo digo Hace un tiempo largo Que vive conmigo Y anoche me dijo Temblando de dicha Que dentro de poco Tendremos un hijo Sabes una cosa Se llama María Antes era tuya Y ahora está mía Tú fuiste el primero Son cosas que pasan Se está haciendo tarde Me voy Me voy a mi casa Sabes una cosa Sabes una cosa Mejor te lo digo Hace un tiempo Hace un tiempo largo Que vive conmigo Y anoche me dijo Temblando de dicha Que dentro de la vida Tendremos un hijo 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 Sabes una cosa Se llama María Antes era tuya Y ahora está mía Tú fuiste el primero Son cosas que pasan Se está haciendo tarde Me voy Me voy a mi casa Sabes una cosa Sabes una cosa Tendremos un hijo Sabes una cosa Tendremos un hijo mamá Talkes una cosa